Te domino la hipocresía, por andar de chismosa te lo merecías Cagada, aquí no dominas nada, pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada, porque no les dices a todos que me mamabas Cagada, aquí no dominas nada, pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada, porque no les dices a todos que me mamabas Cambié los libros por libreta, repletas de letras, pa' representar a México por el planeta Puñetas, contigo yo no ocupo una escopeta, maricón con una cachetada Tienes morro pa' no chom, vas a abrirte como pepa la neta Este vato le falta peluca pa' verse como princesa Abreme mis cervezas y límpiame la mesa, por mal agradecido te voy a chingar por fresa Maricas como tú, los acabo que al cabo, saben que estoy hablando del J del MC Davo Que significa la M de maricón, la CD con venenciero y lo sabe Nuevo León El león ya salió pa' comerse al gatito, llama a la poli cuando te tope solito Como un perico te voy a dejar hecho polvitos, con tu cara de virgen tú darás de gritos Ya cagaste, conmigo te la pelaste, te voy a regresar al restaurante a la barraste Mamaste, porque tú lo provocaste, saludos a tu morra de mi parte Cagada, aquí no dominas nada, pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada, porque no les dices a todos que me mamabas Cagada, aquí no dominas nada, pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada, porque no les dices a todos que me mamabas Yo nunca fui tu compadre, nunca serás mi partner No sé qué cagada contrataron los de Warner Espero que todos sepan que tú a mí me la pelas Tú traeme a los que quieras, que yo tengo aquí a mis pelas Yo estoy preparado, para dejarte absorbillado, humillado Eres culo cagado, aunque me digan malvado En mi ciudad la mierda como tú le echamos a otro lado Quiero que quede claro, este puto maricón Lo que tiene de hocico lo tiene de afeminado Desgraciado, yo la rifo en la Lupe Lo que a ti te salvaría es la rosa de Guadalupe La cagaste, conmigo te la pelaste Te voy a regresar al restaurante a la barraste Te mamaste, porque tú lo provocaste Saludos a tu morra de mi parte Cagada, aquí no dominas nada Pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada Porque no les dices a todos que me mamabas Cagada Lo que es malo que ahora es que después de remodelamos Prende uno mano en la cara Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa' acá, yo tengo chavos y soldados Que están puestos pa' guerrear Ustedes saben donde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa' acá, yo tengo chavos y soldados Que están puestos pa' guerrear Ustedes saben donde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá Yo no voy con incetería Me cago en la madre de todo el que se vira Hablan de lealtad y ni siquiera saben Lo que significa darle espalda Y ya te quieren brincar la cuica Por eso yo nunca cambio el sistema Yo nací en la calle y en la calle me quedo hasta que me muera Nada más me llaman si quieren problema O bajen pa' la mona, pa' la gole Montadillo pa' cantera Hablando con un A y killer con un R Después de nosotros dime quién puñeta Manda quién PR Nos paramos de frente y quedan trinco Ten cuidado que matas, no te pilles Jaleando con la 6-5 Yo estoy claro como papo Esta gente ronca de leal Pero sabemos que son sapos Viven debajo el túnel como el chapo Sin saber que es la calle y la música Nosotros somos los capos Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa' acá Yo tengo chavos y soldados Que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón, te estás buscando un fuletazo Bajen pa' acá Que tengo un AK con dos peines de 100 pa' guerrear Yo soy un hijo de puta y yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos Cabrón, te vamos a dar un fuletazo Bajen pa' acá Cabrón, si yo llamo a Finito Te van a encontrar tirado por Vega Baja White Bonito Tú no eres Pablo Emilio No te va a dar tiempo pa' pedirle auxilio Si te pillo el baby con los de Vigilio Si no quieres problema, cabrón Pa' que te lo busca Papi, yo no le voy a bajar nunca Te voy a ponerle traco en la nuca Y si me cuca Un cote va a dar 100 en la peluca Hipócrita, tú tienes dos caras Tú hablas como si tú jalaras Los tuyos nunca sacan cara Papi, yo no ando con gente rara Cabrón, tú mi corillo dispara Monstruo, si tú me tocas te va a salir caro Aquí estás oscuro, estás claro Yo no me es más caro El que entre pa' acá en carro raro Va a coger tiro de los cristal hasta los malos No, 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 Oriel Mira dime Mayer Brian Mayer Dile a esta gente que si son calles de verdad Que van pa' las monjas O pa' Montatillo, o pa' Cantera Mira dime los Santana El nene de oro The Golden Boy Mira dime Javich, puñeta La cabrona calle es de nosotros 誰 es cuando nos cayó Ayun 받아 No, no, no La cabrona calle es esta gente que si스러운 Y esto es misterio La cabrona calle es de nosotros Deciera A американ Deciera La cabrona� Li чувств Les ώ El